Yo quiero ser princesa Yo quiero ser princesa Ser bella como flor Ser dueña del hechizo del amor Cantar sin descansar Soñar sin despertar Y un príncipe tener a quien querer Yo quiero ser princesa Yo quiero ser princesa Yo quiero ser princesa De un cuento de amor Yo quiero ser princesa De un cuento de amor Tenir un príncipe que me quiera Y que me dé su amor Yo quiero ser princesa Yo quiero ser princesa Yo quiero ser princesa De un cuento de amor Yo quiero ser princesa Yo quiero ser princesa Yo quiero ser princesa De un cuento de amor Yo quiero ser princesa Y que me dé su amor Y que me dé su amor Yo quiero ser princesa Gracias.